¡Hola, gentucillas! Soy Shaborky y bienvenidos a un nuevo vídeo-blog para el canal. ¿Qué narices va a pasar? Y esta pregunta es fácil de hacer porque hemos perdido en el Prisma Hardlock, aparte estoy de exámenes y todo esto. Voy a informar un poquito, para variar, otro vídeo informativo de qué es lo que va a pasar con el canal. Lo primero de todo, sí, spoiler, hemos perdido Pokémon Prisma Hardlock. Tenéis el vídeo de ayer para verlo, si queréis saber cómo fue, aunque bueno, el título lo dice todo. Bueno, pues en fin, hasta ahí hemos llegado, no podíamos hacer mucho más, nos quedaba una vida y hasta ahí hemos llegado. 26 episodios y de una serie que ha sido, madre mía, no sé hablar, que ha estado muy bien. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido. Intentaré traer o mejores momentos, o bueno, si no mejores momentos, por lo menos todas las muertes de la serie, que creo que está interesante ese tipo de vídeos. Las traeré, pero no sé cuándo, en este tiempo, y ahora mismo carezco de él, así que ya lo iré subiendo. Mañana, jueves, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente no haya vídeo. ¿Por qué? Porque es que, claro, no tengo vídeo para preparar. Tengo una miniserie que está ya preparada, que es para la semana que viene, y no quiero empezar a subirla el jueves, porque si no ya hasta el martes que viene no la puedo subir. Y para que tenga más regularidad, es una miniserie de un juego de Pokémon, con otra persona, que no voy a deciros nada, ya la veréis, el martes en el canal, nueva miniserie que durará tres episodios. Martes a las 5, jueves a las 5 y sábado a las 5. De la semana que viene, muy atentos, porque creo que os puede molar mucho una miniserie de Pokémon. Y ese es el contenido principal de este vídeo. Quería comentaros eso, que el jueves no creo que haya vídeo, o sea, mañana no creo que haya vídeo, porque es que no tengo nada. Como mucho puedo terminar lo de todas las muertes, pero no sé si me dará tiempo. Aparte, pues eso, decir que haya perdido Pokémon Prisma Hardlock, ya iré preparando la siguiente serie, aparte de que estamos con la de X y Z a muerte, los lunes y los viernes, ya lo sabéis, en mi canal, y los miércoles y los sábados en el canal de Zen. ¿Y qué más? Estoy preparando un vlog de cuando fui a Murcia con Eric Carrascosa y Warfredone, que fuimos a un sitio que, bueno, fue como mi primera promoción youtuber, en la cual nos invitaron a todo el centro, es un centro, vamos, de ocio, pero de alta tecnología. Tiene karaoke, tiene bar, tiene consolas de estas de última generación, plan Xbox One, Play 4 y Switch para jugar, o sea, tal cual, o sea, igual que tú vas a unas recreativas, pero tiene Play 4, Xbox One, Switch, un karaoke, un bar, que además barato y buenísimo, iba a decir, una barbaridad, oh, que family friendly. Y además, está, o sea, está súper bien de precio, tío, y nos invitaron a comer y a probarlo todo y tal cual, simplemente a cambio de enseñar un poco el sitio en los canales y tal, así que estamos preparando el vídeo ya, ya estuvimos, fue una experiencia increíble, así que intentaré tenerlo para el sábado, y si no, para el miércoles que viene, porque le quiero dar amor al vídeo, y va a estar muy guay, muy guay y muy divertido el vlog, soy un poco tonto, ya lo veréis. Y nada, quería comentaros eso, en lo que va a pasar, ahora mismo el horario va a ser básicamente para la serie principal y los vlogs, es decir, lunes, miércoles y viernes siempre va a haber vídeo, porque va, el Pokémon X y Z y un vlog, o un tag, o lo que sea, sábado vídeo random, que puede ser un directo o puede ser un vídeo de lo que sea, y aparte la semana que viene estará la serie esta de Pokémon, no voy a deciros qué juego es, estarán muy atentos, y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente, y nos vemos en el próximo vídeo, el viernes, porque mañana no creo que haya, pero, quién sabe, ojito, si la campanita no avisa, porque va como el culo, pues lo que podéis hacer es simplemente todos los días a las 5 de la tarde, 5, 5 y 10, por si me retraso un poco, entrar en el canal a ver si hay nuevo vídeo, porque siempre va a estar a las 5 de la tarde, y si no, pues os esperáis al día siguiente, que seguro que hay nuevo vídeo. Y nada más, muchísimas gracias como siempre, no me enrollo más que siempre me enrollo, y un saludo a todos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!